Música Amigos de Respuesta Deportiva, hoy les voy a presentar a un personaje que ha tenido mucho que ver con la historia del tenis mexicano y van a entender por qué. Gerardo Quirarte empezó como entrenador de tenis en una academia que funcionaba en el Hotel Real de Minas que formó muchos jugadores, Mariana Moreno creo que era una de ellas y estamos hablando hace muchos años, por lo menos ¿cuántos? ¿30 o cuántos? Con unos 25. 25 años, un cuarto de siglo. Bueno, después Gerardo Quirarte le tocó escribir una de las historias más bellas del tenis mexicano con uno de los grandes del tenis mexicano y no con el más grande, con Raúl Ramírez. Cuéntanos cómo llegaste con Raúl Ramírez. Bueno, antes que nada es un gusto saludarte. Hace muchos años mi querido Quirarte. Hace algunos años. Hace algunos años. Y algunos kilos. Y algunos kilos. Cuéntame cómo llegaste con Raúl. Bueno, Raúl yo siempre supe su trayectoria y tuve ocasión de conocerlo justamente aquí en Acapulco en un torneo que se hizo del ATP donde me tocó colaborar y pudimos hacer ahí un buen entendimiento en cuanto a lo que eran las facilidades para entrenar y todo ello cuando él ya estaba de capital de Copa Davis. Me invitó a ayudarlo en Copa Federación con Angélica Gabaldón. ¿Te tocó la primera división con ellos? Me tocó primera división. Con Lupita Novelo, Angélica Gabaldón, con Isabela Petrov y Aranzazu Gallardo. Sí. Bueno, me invitó y fuimos a Frankfurt a jugar la primera división allá, que no nos fue muy bien, pero fue una gran experiencia. Y de ahí me invitó a formar parte del equipo técnico de la Copa Davis. Y al final pues Raúl y yo hicimos una muy buena amistad y además tuvimos grandes y gratos momentos de recuerdo. 10 series de Copa Davis estuvimos juntos, incluyendo... Ya ni Marisa. Incluyendo aquella del 95, septiembre del 95. México 3, España 2, Luis Enrique Vera le gana a Berazategui. Y en el quinto punto. Y te echaste el chapuzón. Así es. Fíjate que estuve con Emilio Sánchez ahorita en Guadalajara y estábamos recordando esa serie porque ellos nos ganaron en Marbella 89 y no obstante que Lavalle y Lozano también le iban ganando a Casale y Sánchez. Pero aquí vino. Y esa serie de la que él habla hubo un enojo de Raúl. Porque invitaron al grito de la independencia a Manolo Santana. Y al equipo español. Y al equipo español y no al mexicano. Eso solo pasa en México. Pero fue una estrategia de Raúl. Al final acabamos recibiendo una carta disculpa del presidente Ernesto Zedillo. invitándonos a Los Pinos posterior al encuentro. Donde dijo yo sé que ustedes van a ganar y yo los espero en Los Pinos. Y así fue. Y fueron a Los Pinos. Fueron a Los Pinos. Señor Ramírez, ¿cómo está? Nos recibió muy bien. Bueno, Raúl, además de ser un gran tenista, si no es que el mejor mexicano de todos los tiempos, pues también fue un gran estratega. A ver, ¿por qué era gran estratega? Porque tú sabes de tenis. Pues porque sabía qué hacer en qué momento, cómo manejar un poco la opinión pública, qué hacer en momentos de inquietud de los jugadores. Y sobre todo todo lo que ocurría dentro del seno del equipo. Y pues siempre fue muy interesante en los jugadores. Y esa era parte de mi trabajo. ¿Hasta qué año estuviste? Estuvimos hasta el 98, creo. Entonces, ¿te tocó la cachetada del cuarto de los 25 mil dólares? Sí, sí, desafortunadamente. Fíjate que eso es algo que pasó en el kiosco del Club Puerta de Hierro. Cuando México pierde con Italia. Esto fue en 96, gana 97. 97. México va a Roma y pierde con Italia. 4-1. 4-1. 4-1, ¿no? Un mejor itálico. Y esa serie, el que sacó el punto de honor fue Luis Enrique Herrera a Omar Camporese. Entonces, ¿qué pasa en esa época cuando México hace ese rollo? Raúl decide decirle a Lavalle que ya no lo iba a utilizar para la serie contra Alemania. No, pero no fue así. A ver, cuéntala tú. Raúl les pidió a todos que aprovecharan esos momentos para entrenar y mejorar el ranking. Y llegado el momento, pues convocaba a los que Raúl creía que eran los mejores. O sea, le dijo a Lavalle, vete a mejorar tu ranking. Les dijo a todos. Pero el que salió fue Lavalle. Y Lavalle se enchiló y suelta una cachetada que le costó 25 mil dólares de multa. La cachetada más cara que creo que haya pasado. Es que Quirarte es tan buena persona, tan educado, que no quiere decir las cosas como son. Pero no, pero fue así. Siempre ha sido un caballero. Y más allá de que estuvo a su cargo algo muy importante en el gobierno de Querétaro. Director de Protección Civil del Estado. Que cuando se iba a apagar los incendios. Nueve años. Me acuerdo cuando había un incendio ahí y ahí iba a Quirarte con su manguera. No, no es bombero. Director de Protección Civil. Yo sé, pero tenías que cuidar todo lo que pasaba. Bueno, y para cerrar esto, yo fui a Ensenada ahorita. Y nuestro querido amigo Raúl Ramírez tiene un problema de salud que tú lo debes de saber. Y que toda la afición de tenis está muy al pendiente de él. Sí, la verdad es que Raúl tiene una gran entereza. Y como todo lo que le ha tocado en su vida, en todos sentidos. Pues ahora tiene un momento complicado. Su salud no es la mejor. Pero lo está enfrentando con gran actitud, como siempre. Y... ¿Sigues en contacto con Raúl? Seguimos en contacto. ¿Por mail? Sí, por mail. Sí, porque a él no le gusta hablar. Por mail le gusta más. Bueno, pues tengo la ocasión de saber cómo está. Sé que su familia, en particular su nieto, es un gran motor para él. Como los que tenemos la dicha de tener nietos, pues siempre son una bendición y son algo muy especial. Entonces, pues desde aquí un saludo muy cordial al buen Raúl, sabiendo que va a hacer todo para que su salud vaya mejor. Vamos a cerrar un ciclo de Raúl Ramírez, decirlo. 1971 fue el mexicano juvenil que ganó el Internacional del Deportivo Chapultepec. Ahí pintaba, 1973 ya se va a los grandes torneos. Gana su primer torneo es Terán. Terán. Terán lo ganó y bueno, fíjate qué curioso, se retira en 83 y luego viene al Abierto Mexicano como director en 93. Y bueno, es un personaje histórico, semifinalista de Roland Garros, 76-78, semifinalista de Wimbledon, número uno del mundo 76, número uno de Grand Prix, el que ganó más dinero. Y Raúl jugaba singles y dobles, algo que hoy nadie lo hace, muy poco lo hace. Pero Raúl cada semana jugaba singles y dobles y cuando le iba mal llegaba semifinalista de Wimbledon. Te cuento una anécdota, no sé si estuviste ahí para cerrar esto del buen Raúl. Yo estaba jugando un partido con Raúl Contreras, íbamos seis iguales y entonces llega Raúl y me dice Álvarez, vamos a jugar. Y le digo, pues vamos a jugar que les va a ser un honor, préstame una raqueta. Y entonces sacó una raqueta mala, bien floja de las cuerdas y lo llevaba 4-0, dejadita, no le podía pegar. ¿Qué pasa con Raúl? Llega Alejandro Hernández, Álvarez, ves rápido, con una raqueta, porque este güey no me puede ganar. Le traen la raqueta y en cinco minutos, 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 5-4. Y las cosas en su lugar. Y las cosas en su lugar, pero tuve el honor de llevar al señor Raúl Ramírez 4-0, 4-1 y lo traje como gol. Yo le gané dos veces en dobles, dos sets en dobles, uno en Ensenada. ¿Estás hablando en serio? Sí, cuando le fui a ayudar en un torneo y al escoger... Ah, ahora resulta que este sí le ganó, yo no le pude ganar un señor Raúl Ramírez 4-0. Al escoger parejas, a mí me tocó un jugador bueno y a él le tocó uno que estaba medio crudo. Y le echaste todo al crudo. Todo al otro. Y en Roma... Ah, le ganaste en Roma. En Roma, cuando fuimos a jugar al foro itálico, a Copa Davis, en un día de descanso, por ahí estaban terminando de entrenar los muchachos. Y jugamos un dobles, Alejandro Hernández, papá y yo, contra Raúl y Tano, a ver, Tano Cruz. Pero a ver, Tano Cruz no sabe jugar tenis. Pues ese era el chiste. ¿Y a ese cuate para qué lo llevaron ahí? Que nomás le cargamos todo y al final le gané el segundo set de Raúl Ramírez. Bueno, es que con Tano, gusta cañón, también es que te agarras un... te tiras todo a este cuate y ya, ¿no? No, no, Raúl la verdad es que es una gran persona, es una leyenda en el tenis mexicano. Gracias a él se tuvo un impulso muy importante en la época del desarrollo de muchos clubes en México. Los Britania y que tristemente ya desaparece el club del Britania Pedregal. Los Casablanca. Que ya desapareció el Casablanca San Ángel. Pero bueno, fue una época. Bueno, para cerrar esta cáusula, 1975 en Roma, Raúl Ramírez le gana a Manuel Orantes la final del Foro Itálico. Y en Monte Carlo también hay una anécdota donde Guillermo Vidas lo llevaba 5-0, cambia la estrategia, se le va a la red y le saca el partido. Ese era Raúl Ramírez, mejor tenista mexicano. Corte. Gracias.